12, carpet, youtube, 6 mil, ocultar controles, botón, falsa identidad, 53 vídeos, apliquen, no me voy. ¡Mateo! ¡Mateo, ayúdame, por favor! ¡Mateo, ayúdame, por favor! ¡Que no me toques! ¡Que me pongas! ¡Ya, déjala! Ya es tú, vamos chambeando, carnal. ¡Vámonos, súbanse, vámonos! ¡Súbete, vámonos, súbanse! ¿Entendido? Ya, tranquilo, piochas. Ya cállate, niña, ya cállate. Te da cuenta que esta cabrón que te vendió. Cráncate de ahí. Qué bueno que viniste, necesitaba hablar contigo, no sabía dónde localizarte. Yo también, yo te quiero pedir una disculpa por cómo me porté y todo lo que te dije. No, Chabela, no importa, no importa, yo tampoco tenía que haberte llevado a Babel así y enseñarte dónde trabajo, qué supe, no. Pero bueno, ya. El punto es que me llamó mi tía y me dijo que la manda está con el corona. ¿Qué vamos a hacer? Pues me la voy a tener que traer para México en cuanto antes, pero para eso necesito hacer dinero y por eso estoy aquí. ¿Qué? Necesito que me ayudes a conseguir trabajo. Quiero trabajar donde trabajas tú, quiero bailar. No, ya sé que me voy a comer mis palabras en lo que te dije. No, no estoy seguro. Es la única manera en que voy a conseguir tanto dinero tan rápido. Por favor, ayúdame a entrar. Chuchula. Gracias. Amárrate ahí. Oye, Chucho. ¿Eh? ¿Tú que llevas más tiempo conectado por acá? ¿No sabes una chambilla donde le damos un billete extra por ahí? ¿Tú más nada? Sí. Pues de forma legal, ¿no? Y si no es de manera legal. Bueno, pues... Una vez me contactaron unos mafiosos. Querían que les limpiara ahí un lugar y... Pues me ofrecían veinte mil baros. Veinte mil bolas por un día. Ey. Pero... ¿Qué tipo de mafiosillos eran? ¿Los narquillos? No, eran como... Como de esos dealers. Por eso que... Bueno, de los que venden ahí en la cuadra. Sí estaba cañón, ¿no? Tenían ahí secuestrado a un tipo, pero... Pues ya se lo habían echado. Había que limpiar la sangre y esconder el cuerpo. No, estaba de película, caramba. ¿Y qué pasó? ¿Aceptaste? No, ¿cómo crees? Ni Dios lo mando, obviamente no. ¿Por quién me tomas? No, no, no. Yo no me meto en esas tonterías. Les dije que se buscaran a otro, pero... Pues me dijeron que con ellos siempre había chamba. Hasta me dejaron su teléfono. ¿Tienes su contacto? Hice lo correcto. Fernanda, tu madre, es mi esposa. Y si tuviera que recibir otro tiro, lo haría por ella. Augusto... Yo quiero ofrecerte una disculpa. Por todo lo que dije. No importa. No, claro que importa. Mira, yo caí en el juego de Circe y de Gavino y... Me dejé manipular por ellos. Eso es lo que quería. Te lo advertí. Fue un imbécil al dejarme convencer por ella. De nada. Yo nunca he dejado de confiar en ti. Y espero que después de todo esto que ha pasado... No vuelvas a dudar de mí. Yo quiero que siga siendo mi mano derecha. Quiero que estés a mi lado cuando tome todas las decisiones como presidente municipal. Pero sobre todo... Pues quiero que siga siendo mi padre. Ese padre que siempre ha sido desde el primer día. Patrón, aquí estamos en el camioncito cruzando la frontera. Sí, sí, ya está todo cuadrado. El presidente municipal está desprevenido. Está bueno. Yo le llamo cuando estemos cruzando para el otro lado. Está bueno. Patrón. Somos unos ching... Ching... Ya se hizo la machaca. Felicidad. La merca está al otro lado. Ah, pues qué suave. Eso quiere decir que va a perdonar a la niña Circe. ¿Que no? No. Fíjate que no. Si no perdón, méndigo. Mucho menos voy a perdonar a mi hija por traicionera. Siempre la ha tratado mal. Nunca le ha dado el chance, pues, que le demuestre que sí es buena para el negocio. Acuérdate. Ya párale, Felipa. A mí tú no me vas a decir cómo educar a mi raza y cómo llevar mi vida. Tú podrás saber mucho de tus barajas y tus huesos. Pero acuérdate muy bien que lo que llevas ahí en medio de las piernas nunca te sirvió para parir. Pues puede que tenga razón. Pero de lo que sí sé cañón es de cómo criar a los hijos de otra. Felipa, yo contigo he tenido mucha consideración. Pero ya no le rasque los guapos al tigre. Ven. Acuérdate que aquí eres una gata nomás. Y la nana. Y un escuincla que para mí ya está muerta. Y hasta que no se le olvide que esta bruja rezó por usted. Hizo hechizos. Magia negra. Yo intercedí con la Santa Muerte. Pero ella sí como la... Chita. No me amenaces. No me alquíes. No me hechos ni es. Ya. No hechos ni de amor. Yo ya estoy. No , me hechos ni de amor. De amor.